¿Cómo le hago? Le das al botón de play y le das a instalar Aquí está la sala ahora Ya, aquí está la sala 6 ¿Pero cómo, hijo? Se detuvo la transmisión Me compro un gringuito, güey Me va a pegar todo un gringo Ah, me presiona en cualquier botón Me dice que paraste la transmisión Ah, caray A mí me sale que estoy al aire ¿Lo pulsé en tu canal? Ya A ver si me aparece en En las novedades ¿A cuál te metiste, Hugo? A la... Es que está todo allá, Eduardo No, güey Me va a meter a la lobby Arena Match Se llama... ¿Pero cuál te pasa? Arena Match First Lobby... 11 Ok ¿Qué modo ya me apareció? ¿Ya la topaste? A ver A qué modo ya me apareció A la mierda Puro gringo ¿Cuántas? ¿Cuántas? Yo estoy en las escaleras Soy Majin Buu Ya Se va a destruir Majin Buu ¿Cuántas, güey? No te veo Ya tengo por dos A ver, a ver, a ver, a ver No se puede hacer una arena de silla Mientras coger Lo que pasa es que No se puede hacer una arena de silla No se puede hacer una arena de madera No se puede hacer una arena de silla No se puede hacer una arena de madera el cel imperfecto yo soy Majin Bu te puedo hacer eso y voy a empezar esa área donde están es como una necesidad para las peleas online a lo mejor me metí a otro y que puedo retar a cualquiera si y que ganas, si ganas dinero, experiencia y pues ya y que ganas a la puta vamos a hacer algo de este pinche log Mira tu herpes y bueno, te avisan cuando empiecen a pelear North America en Estados Unidos costa este 1 En el Arena Match Lobby Arena Match First Lobby o no, algo así, 11 A la virga me vale virga pirru, jadate hijo de tu puta virga, a la virga me vale virga Mira tu herpes y, ya estoy aquí, te damos Alberto, jajajaja Alberto Gia, vende pa'ca El del Freezer Dorado El dobleh, Alberto Jajajaja Principalmente Se me había olvidado que ese era su segundo nombre que como me retas o como te quedas quieto wey aquí yo no veo ningún anillo el mundo tiene que ver que te voy a ganar en mi primera en mi primera vez que quede claro bueno o sea yo no estoy de virgen aquí ya tres días es mi primera vez jugando bueno ahora como la ve si pues posible pero no me parece cállate por qué no buscamos un video tutorial por favor díganos en los comentarios díganos en los comentarios cómo se hace porque están como pendejos jajaja jajaja debes saber no así no se pince puede hello hello si tienes razón hay cuatro hay cuatro este cómo se dice cuatro dragones ancianos estoy diciendo en el gigante es uno ok aquí nada porque no puedo tener mi propia combinación de personajes wey porque eres feo porque eres feo por dos pues luego no no sé la verdad porque eres feo estás diciendo que porque eres feo no quiero a goku no quiero a goku no quiero a goku no quiero a goku ya estoy creando una sala crea algo unete o no sé no se wey te sale algo ya la estaba creando yo también wey si ya la estaba creando yo ya wey ganito yo ya se fue casi me gana ya no se desjugador el nombre ya 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 te enliste no te veo ya me estoy viniendo ya me estoy viniendo ya 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 ay wey tiene lag wey y amsamos No sé, la verdad es que no sé No entiendo No sé, yo le voy a dar al cigüeya, dale A ver, no lo entiendo Uy, ya van a pasar el salseo Esa es lo que Dios quiera En mi vida había jugado con un bú gordo, así que a ver qué pasa Ya, a ver, hálate perro Hálate perro, vamos a darle a ver si es blanco cruz Cero miedo, cero miedo, cero miedo Estos bastos se quejan del cel y el link, el link, el link Pues es que no deja elegir Pero ya está muy cargando, ¿no? Como que estamos cabezando Está chida la presentación de... Ah, ¿viste eso? Ah, qué jota, ya salga de marica Como es los güeyes que se cubren al principio Sí, parece estar en el blanco Ah, qué jota Easy perro Ah, me agarró Ah, güey, ya párale con eso, güey Tiene uno Ah, me agarró Me agarró, me agarró, me agarró Ah, güey, ya párale con eso Ah, ya, ya me noqueó la Goku, güey Me va a estar trabando Ah, ya, 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 ya Llegó tu pastor Ah, me agarró Ah, ah Me cago en todo Ah, ay, güey Ya Me ganó, güey, no, machi Maldito fiel, está muy fe Y en primera Bueno, güey Güey Está trabando fe, este malito Me va trabando Cómoiele Desc,. Vалíz, p.j Qué morro Oye, oye, no manches, pijo Wey Ya te tiró Te digo que me hackeó el maldito este Oh caray Me va a ganar Ahorita el de ahí no me lo cojo Siéntela Qué pedo Qué pedo No 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 puedo ganar la cel wey Se le está muy opé Cabra acero miro Está diciéndose wey que es esto wey No 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 wey No 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 wey No Que asco wey Y salí Ganando Me ganó todo maldito Esa no valió Esa no valió Pinche si él me ganó No 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 Creí que iba a ser como en narutacito o virgo Pero no Ya le ganaste? A ver si no Es que me ganó con ser wey ¿Cómo cambia los personajes? Porque chile nada más esos no Si ya te ganó Y Hugo No Dejale hijo mis pinches personajes Porque no 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 Digga tu herpusi Wey vete a editar equipo y ahí ya cambias el equipo que quieres Si wey, ya estoy bien Chingada ¿Que me llevo wey? No se que llevarme Llevate esta Nu Ahora vamos a probar esto ¿Viste como la gané beta? Sí ¿Viste cómo me trabó Con ser Con puro Kamehameha? Sí Ahora No miedo Aquí se aprende Aquí se aprende A jugar Agarra a Bills Agarra a Bills Y a Hit A Bills Yo soy la destrucción Hit está bien asqueroso De hecho Hit es un asco Pero en mi vida En mi vida Estaba probando esto A Hit y a Bills A Goku sí Pero a Bills y a Hit no Se llama Bills No Bills Bills Hito Virus Ahí dice Bills Virus En mi vida dice Virus ¿Cómo crees puto? Ah ¿Qué Jotas? No se llevan a Yancha Pa que chingas lo quiero Que madre que Oh ya Párale Ya parale Lo Falle Lo Falle Lo Falle Lo Falle Lo Falle Ah Ah Que bello Oh Chido Oh la loca No me jodó Que maricón wey Dice que nunca lo he probado Dice el wey Es que se le está muy ope wey Ve No sabes otra Déjame cargar wey Me cago en la muerte este wey Me deja cargar hijo Me está atrapando este wey Míralo Muerte ya Te voy a ganar confianza Tío que este wey no se sabe otra cosa wey Me to Tengo, osea El malete tiene dos de vida pero no sabe como ocupar sus ataques Míralo 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 HIT Yo te invoco HIT Míralo 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 Tengo a Míralo 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 can 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 can, me cané, cun 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 de lú ¿Dónde estás? Alí va a ir así, lo como yo te caeo Deja de moverte, ¿Para qué te moviste, güey? ¿Estabas jugando contigo? Ah, ese marica se puso a Wiz A ver, yo con otras personas tengo, no tengo otras mamas Nada tengo a Black Goku, a Goku, a Eiji, y a Majin Buu ¿Por qué hay estrellitas abajo del nombre? ¿La rareza o qué? Sí El más raro que tengo es a Black Goku Ahí está Y el más raro que tengo es a Freezer dorado ¡Parisas! ¡Parisas! ¡Cara! ¡Cómese mi Beto! ¡No! ¡Deberías! ¡Cara! ¡Este! ¡Este! ¡Este cómo no puedo perder porque sí me sé todos los combos de este tipo! ¡Qué marrano! ¡Qué rata eres, eh! ¿Qué? ¡A rata eres! Me pongo a Kid Buu y ese güey se pone a Kid Buu Eres una rata, déjame decirte Kid Buu, Kid Buu Se llevó a Bill, se llevó a Bill, se llevó a Dios Bill Nunca he jugado con Kid Buu, güey Ni con Gohan Nunca he jugado con Kid Buu Ni con Goten Con Majin Buu, sí, pero con los demás no No he jugado con ninguno de los tres que estoy piqueando, güey Tengo más medallas que Hugo ¡Ya! Y a ver si te gané ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Te gané la primera, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Creo de sinemáticas! Me ganó Bueno, ya ¡Ya párale, maldito! ¡Ya párale! ¿Qué pedo? ¿Quién hizo eso? ¡Yo! No, tú no lo dije No, tú no lo dije No, tú no lo dije Ya lo dije Yo ni siquiera tengo Ay, me transforma en chocolate ese, güey Ok ¡Oh, párale ya! Ok ¡Oh, yo párale! ¡No, no puedo hacer nada! ¡Ah, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma chaco tu banana! ¡Yigo Dios! ¡Jaja! ¡Mada, mada! ¡Mada, mada, mada! ¡Mada, mada, mada! ¡Mito da! ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! Oye, ya, ¿no? ¡Ahhh! ¡Qué gay, qué gay, qué gay! Oye, ya, güey, ya, párale, pongo, míralo. ¡Oye, ya, güey! ¡Ya! ¡Oh, bueno! Bueno, güey, ya vamos a agarrar un lair este maldito. ¡Yay, falla el último! ¡No! ¡Ahhh, qué gay! ¡Ahhh, qué joder! ¡Ahhh, el de perro! ¿Quién quiere que te gane? ¡Ahhh, güey, ya, párale! ¡Bueno! ¡Bueno, güey! ¡Ah, qué gay! ¡Bueno, güey! ¡Ya, bata, me gano! ¡Ahhh, como quiera! ¡Ahhh, ya, bata, güey! ¡No, bata, güey, no! ¡No manches, güey! ¡Eres una rata, maldita! ¡No manches, ya! ¡Párale! ¡Ahhh, no, no, güey! ¡Oye, ya, güey! ¡Ya, párale! ¡Esto sí está bar, güey! ¡Ahhh! ¡Me morda, güey! ¡Bueno, ya! ¡Oye, güey, ya! ¡Toma! ¡Toma, chango, tu banana! ¡Párale, güey! ¡Párale! ¡Ah, sí! ¡No sé, güey, cómo traba! ¡Uf! ¡Qué bien se siente ganarle a fan! ¡Qué bien se siente ganarle a fan! ¡Eh, gane en la primera! ¡Ja, ja! ¡Ya te gane dos! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ya, sí, güey, güey! ¡No jugaron! ¡No jugaron! ¡No jugaron! ¡Ah, yo tampoco! ¡Eh, ya no jugaron! ¡No me muestí! ¡Pero ya te gane en la primera, güey! ¡Como quiera! ¡Ja, ja! Tengo tantito, ¿no? ¿No? De que ya te gane en la primera? Tengo miedo de nuevo ¿Para que ya van 2-1? ¡Uh, pero yo gané en la primera! ¡Ah, cambia, cambia, cambia! ¡Me gusta, pero no! ¡No me gusta, no me parece, güey! ¡Gordoso! ¡Ay, que no me acuerdo de mi combo de Black Goku, güey! ¡Oh, Kiyota, ¿no? ¡Kiyota, por dos! ¡Kaw, kaw, 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 kaw! ¡Qué bien! ¡Tú ni tienes de juego, no, güey! ¡A ver si no puedes hablar! ¡Qué idiota, fotré! ¿Sabes qué vale, chatona? Si no tiene juego, no hable ¡Iy, Beto! ¿Por qué no metió en la Android 17, güey? Sí está, pero hay que desbloquearlo Si desbloquearlo en modo historia En la Android 17 está OP ¡Ah, qué easy! ¡Jaja, jaja! Ahí está Ahora voy a poner... Le voy a poner poquísimo Yamcha ¡Ah, qué rata! ¡Esa, esa qué, maldito! ¡Eres un asqueroso, desgraciado! Y se llama habilidad ¡Se llama habilidad! ¡Beto, llévate lo que se llevó el maldito, güey, este! ¿Qué? ¿A quién se llevó? ¡Ahorita, ves! ¡No, ah, qué asco me das, eh! ¡Cabra! ¡Krylin! ¡No me decepciones, hijo! Se llevó a Hit, ok? Ese güey se llevó a Yamcha y a Krillin, el maldito Yamcha está OP, güey! Vamos con Yamcha, sí, yo también voy a jugar el video de mi plan con Yamcha y Yamcha está OP ¡Jaja, el Krillin! Ok 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 He Certainly A mi no como a este gordo de Hugo, que se la pasa a chi todo el rato Que ya hacer todo, busto Yicho envidioso Me he Denisho envidioso Aaaah que gay Bueno güey me agarro el coal aljuicio, el ataque ¡Qué GEN! Toma un poco Aaaah que gay Me viste bien hombre ¡Ay, güey, empague ahí! ¡Me agarró con el combo! ¡Me agarró con el combo! ¡No manches! ¡Me agarró con el combo! ¡Adiós! ¡Ahhh! ¡Ay, qué sé! ¡Uy, güey, qué, qué! ¡No! ¡Sí! ¡Quienzan! ¡Quienzan! ¡Ah, me metí todo el quienzan ese güey! ¡Ahhh! ¡Ya me tenía el maldito! ¡Ya lo tenía el arruinconadito! ¡Ahhh! ¡Ven, no! ¡Déjame cargar, por favor! ¡Ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven! ¡Qué nada madre, Beto! ¡Qué dispusión de alborrata! ¡Pinche vato! ¡Pinche vato! ¡Ya, por el simo Yamcha! ¡Ah, güey! ¡Déjame hacer el combo, no! ¡No! ¡Déjame albito! ¡Déjame albito! ¡No me salió el maldito combo! ¡No me salió el maldito combo! ¡Ahhh! ¡Ahhh, güey! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Machos, güey! ¡Va a ganar! ¡Meto! 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 ¡A息í soil! ¡Meto! 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 ¡Meto, veto! ¡Meto, veto! ¡Meto! ¡Va a ganar! ¡No, machos! ¡No! ¡Vamos ten! ¡Vamos ten! ¡Ahh! ¡No! UHH ¡VAMOS Y ENELA! ¡VAMOS Y ENELA! ¡VAMOS Y ENELA! no lo tengo aquí ¡WUH! enviéntala perro enviéntala bueno maldito jijito ve UUGH NO NO NET YA NO MANCHES no veto 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 me están laggeando veto 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 me están laggeando me están laggeando me están laggeando ¡Beto! 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 ¡No! ¡Beto me va a ganar con GIT! ¡No! ¡Beto! ¡Beto me va a ganar con GIT! ¡Selignidad! ¡Déjate! ¡No! ¡Selignidad! ¡Selignidad loco para la gisita rata! ¡No! ¡Hachis! ¡Que asco! No se me bajó el maldito Ya, ya, ey, ya Y y, uh, uh, go easy 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 Ay, easy, que masito hoy te llevaste maldita rata Easy, 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 easy Te vas a caer en mi boca que tenes el hocico Maldito Easy, easy calma Aghhhh me toque asco Osea habiste visto lo que ocupa el maldito Si me estoy viendo Dime si es uno masqueroso Maldito Cámara maldita rata Por los meros Meros aborrancheros Te gano Pues va en cuento 2-2 2-2 Cámara me voy a llevar puros monos Que me prendo así y no te dije Que me prendo Pasa me un 10 Te super asqueroso Confías en mi Beto? No Si me quieres así No Cámara Cámara Ah no Maldito Ya nada mas esta y ya te vamos contigo Ah no porque se va a Ya pa que si Se va a jugar 1x2 Cámara ¿No puedes quedar empate? Si pero tendria que ser así como que super raro Osea Que se maten Este wey se pone Goku Vegeta y Gohan Que marico Osea Cállate Picoro y Gohan No si yo soy hijo de tu co- No si yo soy Capitán Ginyu Capitán Ginyu Ya No entiendo Hubieran metido a Jiren A Jiren No Hubieran metido a no se Ah Tiene que dar ¿No? ¿No? Uhhh Queda Espina Bellito ¿Qué? Fue esta Bellito ¿Qué? Ya creo que la van metiendo LC Perdón ¿Vuelo? Duelete ¿Vuelo? Queda Duelete Ah Ya está empezando ese miracle Ya está empezando ese miracle Oh ¡Ah! ¡Ah! ¡Siéntelo! ¡Que marica! ¡Que marica! ¡Que maldita rata! ¡Maldita! ¡Easy! ¡Maldita rata! ¡Maldita rata! ¿Y por qué no cambian de personaje? ¿Ya cambio? Ah bueno, pero... ...en el combate ...y es el cambio de personaje, güey ¡Sí, güey! Me traje con Vegeta el maripón ¡Ah! ¿Quién lo dice, maldita rata? Oye, güey, ya ha de conocer algo, ¿no? ¡Adiós! ¡No! ¡Te voy a dejar maldita, güey! ¡Ya fue! ¡Ya fue, Beto! ¡Ya fue! ¡Me va a ganar! ¡Ay, Beto, Beto! ¡Me va a ganar! ¡Dame un poquito de vida! ¡Cámara Picoro! ¡No! ¡Ya, Beto! ¡Ya, Beto! ¡Ya, Beto! ¡Ya, Beto! ¡Se llama habilidad! ¡Habilidad de esta, perro! Ok ¡Cámara! ¡Ya, Beto! ¡Puey! ¡El tudo me lo como, güey! ¡Como siempre! ¡No machis, güey! ¡Ah! ¡Que pedo! ¡Que estas haciendo, Pecoron! Ah, me saqueo No, me saqueo Tal vez voy a ganar Tal vez Ta con Vegeta el maricón Ah, ya dios Oh, si Que maricón No, no la voy a ganar Tiene a Vegeta el maricón Y ya no tengo vida yo Ah que foto Andale Easy Uh Que foto Remontada épica Remontada épica Uh Vegeta Uh Easy Uh Easy Uh Ah si wey andale Casi te gano Casi te gano Si te remonté Te remonté Te remonté Casi te gano Como casi le gano a Beto Y dice que con su main Ganar es ganar Ganar es ganar Sonó como el de El de rapido furioso Casi te gano Oh ya Siento cumplido en la vida Le gane a Juan Aquí Tres Muchas gracias por ver como le viola a Juan Nos vemos en la próxima Déjense like para más Like, comentar y compartir Bueno si creen que Hugo es un maldito obeso que necesita conseguir una vida ahora mismo O sea Pues no sé Dejen un like o algo Para que este marrano Pues te consiga una vida Y pues aquí podemos ver que dice que su main y que ya lleva unos tres días de práctica y todo Si Oh si Oh si Oh si Oh si Ale la vuelta Ale la vuelta Que larda Díganle que si para que se emocione Y este Pues entran a su perfil de Facebook a tirarle odio Su nombre es este Hugo Macedo A lo mejor A lo mejor ya edito el video después y lo pongo ahí en la descripción para que vayan a tirarle odio y Y háganle saber que es un obeso ¿no? Básicamente Que necesita ya una vida Porque está muy obeso Link en la descripción Exacto Y a este man, al otro que está hablando que no tiene fuego ¿no? Y bueno Yo creo que aquí ya la voy a parar wey ¿no? Like si te vale chat igual que a mi Like si crees que Hugo es un obeso Hashtag Hugo Necesito Navidad Hashtag Hugo Necesito Navidad Ya la voy a correr, ya la voy a correr